Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el SBS del volumen 102 de One Piece. Para los que no sepan, los SBS son preguntas que algunos fans le hacen a Oda. Además en estos, Oda revela datos sumamente interesantes que no se vieron en el manga, pero al mismo tiempo responde preguntas en forma sarcástica o en mame, esto en su mayoría. Este SBS fue más corto de lo normal porque hicieron una sección en donde el seiyu de Jinbei respondería preguntas. Tampoco esperen grandes revelaciones, son pocas las cosas de suma importancia. Al final les diré cosas referentes al Magazine 14, ya que no se reveló mucho y paso de hacer otro video. Tómenlo como un 2x1. Pasemos de lleno con el SBS número 102. Lector Si Luffy, Kid y Lowe jugaran piedra, papel o tijera, ¿quién ganaría? ¿Luffy? ¿Por qué puede ver el futuro? Esta pregunta fue hecha por un niño de 6 años. Oda Oh, esa es una gran pregunta. Es cierto, Luffy puede ver el futuro para poder ganar, pero Luffy odia hacer trampa, así que no creo que usará la visión del futuro. Creo que terminarán peleando de todos modos sin importar el resultado. Oda confirma que la escena de Momo frente a Kaido del capítulo 1025 está inspirada en la obra Dragones Gemelos que se encuentra en el templo Keninji en Tokio. Como curiosidad, en el magazín volumen 6 publicado en 2019 se publicó una fotografía de Oda tomando notas frente a esta obra. Lector Oda-san, ¿cómo duerme Franky? Oda Franky puede sacar un cojín llamado Franky Airbag para poder dormir cómodamente donde sea que esté. Le piden a Oda un ranking de las 5 narices más largas y que mencione la longitud de la nariz de Usopp. Excluyendo a Tenguyama Hitetsu y a los gigantes, este es el ranking. El primero con la nariz más larga, Vasco Shot. En segundo lugar con la nariz más larga, Arlong. En tercer lugar con la nariz más larga, Katarina Devon. En cuarto lugar con la nariz más larga, Usopp con 13 centímetros. Y en quinto lugar con la nariz más larga, Kaku. En este SBS le piden a Oda que dibuje las versiones antropomorfizadas del arma y bolsa de Usopp. En la pantalla les estará apareciendo este dibujo de Oda. Lector Hola Odachi, a juzgar por el color sprit del capítulo 1031, Beppo es el número 2 de los piratas Heard. Me sorprendió, ya que pensaba que él, Penguin y Saichi eran los número 2. Entonces, ¿es Beppo forma a Zulong el más fuerte de ellos? Oda Hablando de ese color sprit, ¿eh? Lo mismo ocurre con Zoro. No todos los que están ahí tienen el puesto de vicecapitán. Son solo los número 2 que he elegido. Penguin y Saichi son más fiables en circunstancias normales. Pero esos dos han visto la transformación Zulong de Beppo. Así que reconocen que en cuanto a combate, Beppo es superior. Oda en este SBS revela 22 de los 31 miembros que conforman la tripulación de Kid. Según Oda, no es importante que conozcamos a todos. En la pantalla les estará apareciendo el nombre y la apariencia de estos personajes para que le pongan pausa y lo vean detalladamente. Lector Hola Odachi, siempre me ha interesado saber cuándo Luffy empezó a usar la palabra rey pirata por primera vez. Según Oda, Luffy aprendió la palabra rey de los piratas de Shanks. Por supuesto, Shanks no le dijo que estuvo en el barco del rey de los piratas. Antes de conocer a Shanks, Garp le dijo que se convirtiera en Marín, pero Luffy se opuso. Él quería emprender una aventura libre. Lector ¿Sabes lo que las damas queremos saber? Por favor dinos el tamaño del pecho de Zoro. Oda Vienen chicas pervertidas. Esto es el fin de esta sección. Maldición ¿Cómo podrías saberlo? ¿Alrededor de 110 centímetros? El SBS termina aquí. Bien Nakamas, estas serían las preguntas más relevantes del SBS de Oda. En el SBS del Seiju de Jinbei hubo una pregunta muy interesante. Lector Oda-san, si Jinbei comiera una fruta del diablo, ¿qué fruta crees que sería? Seiju de Jinbei Ya que es un Gyojin y puede vivir tanto en la tierra como en el agua, entonces su fruta sería la Tori Tori no Mi, fruta del pájaro. Pero sería demasiado duro para él no poder nadar más. Las correcciones que tuvieron este volumen son las siguientes. En la página 11 del capítulo 128, en una conversación de Quinn y Sanji, Quinn en lugar de decir Vinsmok, llamó Vansmok a Sanji. Obviamente en este volumen se corrigió por Vinsmok. Este es un dato que se notó más en la versión japonesa. Los scans y todo lo demás tradujeron como Vinsmok desde un principio a pesar de este error en el japonés. En el capítulo 1030 se dieron dos correcciones en la misma página. La primera es que se añadió entintado en las sandalias de Orochi. Como pueden ver en la versión scan, las sandalias no tienen color. En la versión oficial del volumen 102 sí lo tendrá. También se corrigió el dibujo en donde se nos explica las situaciones en el castillo. En el capítulo 1030 vimos como hay tres cámaras subterráneas sobre la armería. Mientras que en la versión del volumen 102 se corrige con solo dos cámaras subterráneas. Y por último, en el capítulo 1033, en la página 11, se ve como la entrada del dojo donde Zoro entrenó de niño dice Shimotsuki dojo. Pues bien, en el volumen 102 se corrige y pasa a decir Ishin dojo. El nombre utilizado originalmente en el One Piece Yellow Grand Element. En estos capítulos de por sí no hubieron muchos errores. Por eso las correcciones en el volumen no fueron tan grandes como en el volumen anterior. Que esas correcciones sí fueron claves. Cambiar los 12 años donde Shang se robó la Gomu Gomu no Mi, ahora llamada Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika, a 13 años. Un año es clave para que todo cuadre cronológicamente. Ya para finalizar, quiero mostrarles cositas del One Piece Magazine 14. En este volumen se nos reveló la apariencia de las frutas de Jiki Jiki no Mi de Kid y Mochi Mochi no Mi de Katakuri. La fruta de Kid se ve buenísima. Diría que en aspecto es de las mejores, si no la mejor fruta que Oda ha presentado. Son de esas frutas que si las hacen para vender, no dudaría en comprarla. Muy buena. De igual manera en este magazine se habla de la igualdad de poder entre Mihawk y Shangs, insinuando que Mihawk es nivel Yonko. Esto lo aclaro desde ya. Este artículo en específico no fue hecho por Oda ni por ningún editor de One Piece. Es más como una impresión de un fan de cómo ve a Mihawk. Así que no se coman el cuento de que se confirmó que Mihawk es nivel Yonko. Recordamos que Zoro en algún momento tendrá que derrotar a Mihawk. Por más fanboy que soy de Zoro, ni en pedo él llegará al nivel de Kaido o Shangs al final de la serie. Será alguien muy poderoso que sí que les podría dar pelea, pero no estará a su mismo nivel como para derrotarlos y todo eso. En estos días les subiré un video de Zoro en donde hablaré de este supuesto nivel de Mihawk. Así que espérenlo. Estará picante. Déjenme todas sus opiniones con respecto a estos temas. En lo personal diría que son de los SBS y Magazine más flojitos en años. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.